... Todo el tiempo estamos renovando cada 24 de marzo las mismas consignas, verdad, justicia, memoria y además también lo hacemos no solamente porque pensemos en lo que significó la última dictadura que se cumplen 40 años hasta el próximo 24 sino porque además es tan presente la verdad, la justicia y la memoria que aún faltan nietos que encuentren su identidad entonces todo el tiempo se hace precedente esa lucha En mi caso, como muchos de los últimos casos de encuentros de su identidad ha nacido de motus propios se ha generado a partir de dudas que se generaron en mi interior y ahí acudí a las abuelas yo recuperé mi identidad en el año 2004 y en ese momento éramos algunos poquitos nietos encontrados por las abuelas que habíamos sido nosotros por voluntad propia a la sede de abuelas preguntarnos por nuestra identidad claro, porque antes la mayoría de los casos eran las abuelas yendo a buscar pero siempre Estela y el resto de las abuelas todas las abuelas decían desde muy temprano quizás en los 80 ellas estimaban que iba a llegar el momento donde los nietos íbamos a buscar a las abuelas y así sucedió mi caso y después hubo muchos casos más también hasta el día de hoy que tenemos 117 nietos encontrados 119, perdón que bueno, se han acercado también por voluntad propia una presentación espontánea de nacida de las dudas que tenemos cuando hay cosas que no cierran en la historia familiar en principio creo que el conjunto de la sociedad es víctima de lo que ha sucedido en la dictadura militar no solamente por los que tenemos familiares desaparecidos los que estamos afectados directamente porque también la dictadura fue un modelo económico perjudicial para el conjunto de los argentinos en el año 117 cuando comienza el gobierno de lamentable Jorge, el dictador Jorge Rafael Videra la deuda externa argentina era de 5 mil millones de dólares cuando terminó la dictadura en el año 83 esa deuda accedía a casi 50 mil millones de dólares después fue aumentando, fue creciendo pero la génesis del último ciclo de endeudamiento argentino comienza en el año 76 la mención o las conversaciones al respecto de los derechos humanos y sobre todo con lo que tiene que ver con la historia de nuestro país y también con los derechos humanos del presente lo que permiten es construir una mejor calidad democrática porque los derechos humanos son irrenunciables es decir, el nunca más que se gestó en los primeros años de lucha contra la dictadura fue gozado por los organismos de derechos humanos es una realidad de hoy ese nunca más implica nunca más al autoritarismo nunca más a las dictaduras nunca más a los golpes de Estado se acabó se acabó ese se acabó ese juego se acabó ese juego que te hacía feliz se acabó ese juego a las cinco y suele que te hacía Gracias por ver el video.